Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos en estos momentos en Parcelas, la Ciénaga de San Pedro Tragua. Y me da mucho gusto también presentarles a un gran amigo que conozco desde hace mucho tiempo por el ámbito musical y que afortunadamente él se dedica todavía a la siembra, a la cosecha de productos naturales sembrados aquí en la Alcaldía de Tragua, el señor Armando Martínez. Buenas tardes. Cuéntenos, esta es su parcela. Usted, ¿qué especies siembra que ustedes cosechan y por qué no siga siendo amenazas? Buenas tardes. Aquí seguimos conservando la siembra de cultivos de temporal. Aunque hay agua tratada, pero es una gran problemática en esa parte porque no siempre hay el vital líquido, el agua tratada. Al lado izquierdo tenemos brócoli, acelga, coliflor, cilantro. Toda esta parte es lo que se consume en la canasta básica. También tenemos ya preparado el terreno para sembrar jitomate, haba, epazote, varias hortalizas que sirven para que sigamos alimentándonos sanamente. Es una práctica agroecológica. Como pueden ver, se utiliza una composta en los árboles frutales. Es una composta hecha artesanalmente para evitar utilizar agroquímicos. Estos son nutrientes necesarios para que se desarrollen bien los arbolitos y otras especies que se siembran o se implantan aquí en esta parcela. También decirles que estamos muy cerca de lo que es la terminal del metro Tlágua. Es una parte importante. Estamos ya inmersos en una urbanización total. Sin embargo, se sirve conservando nuestras áreas naturales protegidas. Áreas naturales que deben preservarse por muchos años aquí en la alcaldía de Tlágua. E invitarlos a que consuman lo hecho en casa. Es bueno, saludable, es bonito y sobre todo también es barato. Los precios no tenemos intermediarios. Son directamente con los productores como el señor Armando Martínez. Apóyenlos. Vayan al mercado del centro de Tlágua, al mercado de Tlátenco, al mercado de Zapotitana, a los mercados de los pueblos y las colonias donde muchas veces los productores llegan ahí a ofrecer sus productos de primera mano y saludarlos totalmente. ¿Algo más, señor Armando Martínez? Pues le hacemos la invitación. Como dice Juan Chavarría, si no es en los mercados, pueden venir directamente aquí. Inclusive hasta ustedes mismos pueden venir a cortar la hortaliza que les guste, a sembrar una hortaliza para que después vengan a visitar y hacer un recorrido por esta zona de la Ciénaga de San Pedro Tlágua, un área protegida con la UNESCO. Muy bien, nos vemos y hasta la próxima. Bye.